La pandemia nos dejó una serie de problemas más graves que simplemente la salud y hablo de la estabilidad emocional y la salud emocional. Los suicidios han aumentado en el país desde el inicio de la pandemia y sobre todo en adolescentes y jóvenes. Este problema empieza a preocuparnos a todos. El futuro de nuestros jóvenes dependerá en gran parte de cómo estén también emocionalmente. Los problemas emocionales están destapándose en todo el mundo, en la juventud. Casos y ejemplos sobran. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos con el caso de Simón Bailes y con la tenista Osaka. Para platicar de cómo la educación, el modelo educativo presencial, beneficia o tiene correlación con los problemas emocionales, nos acompaña la psicóloga Armida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. También nos acompaña el joven estudiante de arquitectura, Alexander. ¿Cómo estás, Alexander? Muy bien, muchas gracias. Aquí otra vez. Otra vez, esta que es la casa de los jóvenes y ustedes están en Sin Límite. Yo soy Juan Carlos Puebla y para empezar este programa quería preguntarles, ¿la pandemia puede ser también una pandemia emocional? De hecho, pues ha aumentado el gran número de ansiedad, de depresión en adolescentes, en niños, incluso las etapas donde antes, o las edades más que nada, a lo mejor empezaban a los 12, puede que ahora hayan en aumento de los 8, 7 años, comenzar con ataques de ansiedad, pero no se sabe qué es sencillo. O sea, los berrinches, siempre andar irritable, no pone atención, desmotivado, dormir o comer en exceso. ¿Y pueden ser consecuencias de la pandemia? Pues no todo, porque muchas de las situaciones ya venían. Simple y sencillamente con esta pandemia, digamos, se agravó un poquito más. ¿Y qué nos enseña entonces que necesitan nuestros niños y nuestros jóvenes para desarrollarse integralmente? Más que nada, serlos conscientes de la parte emocional, ¿no? De que las emociones siempre están. La felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, son parte, ¿no? De nuestro día a día. Siempre vivir en una situación, la que sea, y en base a eso vamos a pensar sobre esa situación y reaccionar emocionalmente. O sea, más que nada, normalizar las emociones. Que todas las emociones son buenas, no distinguir entre buenas y malas. Son emociones, pues, simple y sencillamente. ¿Y cómo podemos, en medio de una pandemia, hacer esto? ¿Quién debe enseñarles cómo comportarse o cómo, más bien, esa educación emocional, quién se las debe dar? Pues todo inicia en casa. Los niños, más que nada, son espejo o reflejo de los padres, ¿no? No de los padres, sino de los cuidadores. Pueden ser abuelos, tíos, primos, o incluso la persona que los cuida como tal. Desde ahí comienza la parte emocional. ¿Y a veces la escuela suplía eso? Pues puede que sí, porque a lo mejor, lo muy común que dicen, esta conducta o esta palabra, en mi casa no se la enseñaron. Y donde la escucho, pues a lo mejor en la escuela. Y para bien también. Puede ser que en la casa, entonces, un niño con problemas familiares en pandemia, o con problemas muy fuertes en casa, pues su salvación a veces era la escuela y la maestra, ¿no? O la miss o el maestro, ¿no? Y ahora sin eso, vive un infierno, ¿no? Exactamente. Antes era la escuela, ¿no? La que estaba acompañante o la maestra, la que le daba el apapacho, el te escucho. Y pues actualmente los padres trabajan en sus áreas, ¿no? Cada uno agarra como una habitación y pues el niño se queda al cuidado de, a veces de nadie, de una tableta o de la computadora, etcétera. ¿Qué tan preocupante es el aumento de problemas emocionales graves en el país, en la juventud, en la adolescencia? ¿Estamos ante un nuevo reto como país y como sociedad? Sí, de hecho, ya se veía venir. De hecho, en 2019 la OMS nos había dicho, la Organización Mundial de la Salud, que 2020 iba a ser, México iba a ocupar, bueno, el mundo iba a ocupar el segundo lugar en depresión y con este una incapacidad. ¿Incapacidad qué? Para sobrellevar la vida. Pero nos sorprendió la pandemia y realmente 2020 no se ha vuelto, ¿no? Esta parte del aumento de la depresión, de la ansiedad y otros trastornos, ¿no? Y tiene que ver también con los estímulos a los que están expuestos los jóvenes, redes sociales, ¿todo eso genera un nuevo reto para la juventud? Claro que sí. O sea, siempre buscamos a lo mejor antes, bueno, el parecernos a ese, no sé, ese influencer, esa parte que tiene muchos seguidores o muchos me gusta y queremos imitar. Y mientras no llegue a eso, pues a lo mejor emocionalmente dice, no lo puedo lograr o no puedo ser como tal. ¿No? Compararnos, ¿no? Ajá, eso. Alexander, ¿tú viviste en algún momento el inicio de esta pandemia y la educación en línea sabiendo que iba a ser un encierro total? Al principio no se sabía para cuándo, sigue sin saberse, pero había menos panorama, menos apertura. ¿Viviste problemas emocionales? Pues en mi caso personal yo no tuve problemas emocionales, pero sí es muy diferente. O sea, totalmente se nota la diferencia en lo personal. Pues mental, pues es más cansado, es una experiencia totalmente distinta, a mí me es muy diferente. Yo no tuve algún problema de depresión o algún caso similar al momento de estar en... ¿Algún ataque de ansiedad, pánico? No, pues quizá al inicio porque no era lo común, pues sí te saca de onda, de la zona que estabas normalmente, pero pues me acostumbré a la nueva normalidad, lo que sí es que es un reto totalmente. ¿Tus hábitos no cambiaron o sí cambiaron? ¿Te volviste, por decir, algo más flojo o no? ¿Te afectó de algún modo la pandemia ya en el tema más personal? Sí, completamente, pues en el tema personal la pandemia ha sido un encierro total, en un inicio, pues un encierro total y eso sí cambió totalmente mis... pues todas mis... ¿Tu forma de vida? Cambió mi forma de vida, entonces pues sí he tenido diferentes hábitos y pues considero que es más difícil llevar un ritmo como lo tenía antes, más movido, o sea, sí te deja encerrado en tu zona, entonces pues es un poco más complicado. Y en el tema, por ejemplo, de atención a clases, ¿consideras que has perdido la capacidad de concentración o llegó un punto en el que ya en ninguna clase podías poner atención a la hora completa? Sí, pues sí, la verdad que sí, es un poco complicado tener la concentración, pues estar... Yo las clases las tomo en mi cuarto y pues sí es complicado la concentración, pues digo, por todos los dispositivos que tienes a un lado de la computadora y que puedes fácilmente abrir otra página y ya te desconcentras, o el celular, o sea, tener esas facilidades a un lado tuyo, pues hacen que no prestes la misma atención que prestabas antes, entonces sí es distinta la atención que he prestado. ¿Y alguno de tus amigos vivió un problema serio emocional? Sí, tengo un caso que, un amigo que sí le afectó algo en la pandemia. ¿Y han llegado muchos contigo, jóvenes, adolescentes, por la pandemia, a buscar ayuda? Sí, de hecho sí, ha aumentado un poco esta, digamos, el pedir ayuda como tal, ¿no? Eso yo siento en cierta manera un beneficio, ¿por qué? Porque el, digamos, el adolescente, él es el que la pide, pues, o sea, mamá, papá, necesito ayuda, porque siempre lo mismo comenta, ¿no? No es lo mismo platicarle a tu papá, ah, ¿sabes qué? Estoy triste, ¿qué es lo que te va a decir tu papá? No estés triste, mira, haz esto, ponte a hacer. Y ya, limitas tu emoción, pues, ¿no? Lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Entonces, ya el platicar o hablar o decir tu parte emocional a alguien más, digamos, esta parte de empatía también, dice, ¿sabes qué? Hay alguien que me puede escuchar, ¿no? Y muchos de los problemas que puede tener una persona emocional, ¿les se pueden encauzar bien con escucharlos y atenderlos? O, cada caso, ya sé que es un mundo, pero en general, el boom, que podemos decir, de depresión, son problemáticas muy profundas, es algo más que se supera, pues, a través, no sé, de ser escuchado, sentirse querido, o es un proceso, son procesos cortos. El adolescente promedio que, por ejemplo, sufre de problemas emocionales, ¿qué necesita o cómo se atiende? ¿Cómo, como sociedad, podemos atenderlo? Primero que nada, yo creo, es, primero, observar, ¿no? Porque las conductas que está teniendo el adolescente, por ejemplo, si antes se involucraba en la familia, pero ahorita lo ves que está oculto en su cuarto, no sale solo a comer, o incluso algarra la comida y se la lleva, dices, ahí es un índice. Entonces, más que nada, nosotros como papás, como cuidadores, observar ese tipo de conductas, o incluso ver brazos, porque ahorita se cortan mucho piernas, abdomen, o sea, observar también esas conductas ocultas que se tienen los adolescentes, y es una muestra de, hey, escúchame, ¿no? Hazme caso. Y el caso de adicciones. Hay estudios que confirman que han aumentado las adicciones en pandemia, distintos tipos, ¿no? En jóvenes, algunos el cigarro, otros el mismo alcohol, pero podemos hablar de otro tipo de adicciones, ¿no? La pornografía y distintas adicciones que hoy enfrenta la juventud, ¿por qué aumentan en una pandemia? Porque como ahorita comentaba aquí, el joven, ¿no? Es de, tenía, ¿no? Solo mi dispositivo, mi cuarto, o sea, el papá está haciendo sus cosas, su mamá sus cosas, y él lo enfoca en que según está trabajando, o sea, en sus actividades. Entonces, tiene estos horarios que son para esto, pero se distrae con algo, pues entonces buscas como este, a lo mejor... Liberar estrés. Ajá, refugiarme a lo mejor, algo que me saque de este momento, ¿no? Puede ser a veces aburrimiento, que lleva a la tristeza y va llevando... Entonces, en pandemia lo mejor es, en un encierro así, buscar tener un horario, actividades, ¿no? Distintas. Rutinas, sobre todo. Porque dejamos todas las rutinas. Entonces, ahorita eso, a volvernos al cambio y a las rutinas nuevamente que teníamos, pero ya las olvidamos después de un año y medio. ¿Y son muy importantes generar hábitos buenos? Claro que sí, porque muchas veces, desde la hora de levantarte y la hora de acostarte, si tú te acuestas a las 3 de la mañana y te levantas a las 7, ¿cuántas horas dormiste? Es 4. Y un cuerpo humano debe dormir 8. Entonces, si las otras 4 quedas, todo el día andas así como que, ay, qué flojera. Y esa desmotivación, no tengo energía, o sea, todo va conllevando una cosa a otra. Entonces, la pandemia, sobre todo, el problema lo generaba el romper con ciertos hábitos o cosas sanas que se tenían y agravar, en algunos casos, pues, la falta de atención o de búsqueda de ese, pues, no sé, aceptación social o amor o amistad, ¿no? Exactamente, escuchar también qué es lo que se está viviendo, sintiendo, porque lo que estoy teniendo ahorita, por ejemplo, en la gran mayoría de los adolescentes que tengo, me dicen, es que esto ya lo sentía, pero yo lo iba aminorando, dicen, ah, no, se me va a pasar, ah, voy con mis amigos, o, ay, hago actividad de, no sé, bailar, cantar, me llevo a una actividad extra y se me olvida. Pero ahorita la pandemia nos hizo ver adentro, ¿no?, a nosotros mismos, y ahí es como ver qué pasó, o sea, ya dices, real, ya es como que te presentan tu problema aquí en las manos y qué vas a hacer con ello. Y, por ejemplo, el caso del uso del celular, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Genera adicción? ¿No es cierto? ¿Genera a una generación más ansiosa? ¿Más estresada? ¿La instantaneidad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Es verdad todo lo que se dice sobre los efectos negativos del celular? Pues, de hecho, yo considero que sí. Hay investigaciones, ¿no? Una investigación que una vez leí, cuando tú le das a un niño, de hecho, en edades tempranas no es recomendable darle un celular a un niño, porque esa investigación que yo leí decía que a nivel cerebral, cuando el niño está en la tableta, en el, no sé, y está viendo, y cuando tú lo quitas, en el cerebro provoca casi, casi como una, la droga de la heroína, o sea, libera el cerebro, ese tipo de ansiedad, digamos, de esta manera. Entonces, con ello, si tú te das cuenta, le estás diciendo, ¡ay, niño! Y el niño está ahí prendido, o sea, no te puede poner atención. Y aquí limitamos la nivel social, ¿no? Alexander, ¿crees que te ha producido más adicción al celular el momento de pandemia? ¿O pasar más horas muertas ahí? Sí, un poco, yo creo que sí he pasado un poco más de horas muertas ahí. Y están programadas para eso las redes sociales, que te centres más, que te piques la luz del celular. Todo está hecho para eso, para que te quedes clavado dentro de esas redes. Pero, pues, todo depende de la persona, de qué tanto lo limite y cómo lo pueda. ¿Aguantas una clase en línea sin checar el celular? Sí, yo sí puedo aguantar, o sea, una clase en línea sin checar el celular. ¿Y tus compañeros en general? Yo creo que sí, hay gente que quizá no la pudiera aguantar, o sea, las distracciones. Es que teniendo ahí el celular a un lado, pues las redes sociales ahí te pueden consumir. Entonces, se pierde un poco la atención, ¿no? De la clase. Y tú, de lo que ves, ¿qué retos se enfrenta tu generación? Porque van a ser los próximos profesionistas, los próximos protagonistas de la sociedad civil. Y hay ciertos retos, es una generación que ha enfrentado una pandemia mundial, pero además preparándose para la vida profesional y la vida social, hablando como ciudadanos. ¿Qué retos o dónde ves que cojean tu generación? ¿Qué problemas se enfrentan? ¿Qué les preocupa en un futuro incierto? Sí, pues yo creo que la preparación fue distinta, el poder llevar este modelo. Entonces, pues al momento de salir de la carrera, yo creo que vamos a regresar de una manera distinta a algunos compañeros míos que quizá no tengan ni el conocimiento que deberían de tener como profesionistas ni a lo mejor el nivel mental, pues a lo mejor se disminuye las maneras de pensar, que sea una persona, pues con ciertas debilidades, entonces sí ha afectado a algo. Y en el tema emocional, ¿consideras que son más conscientes ahora de los problemas emocionales y buscan más ayuda? Eh, ¿cómo? O sea que después de la pandemia existe esta idea pues más sana, ¿no? De buscar ayuda psicológica o terapias cuando uno siente que no está bien emocionalmente. Sí, de esa forma yo creo que pues pudo haber servido, ¿no? Una persona que a lo mejor ya presentaba pues algún síntoma y que necesitaba, una persona que lo atendiera, que necesitaba ayuda, a lo mejor la pandemia pues le pudo haber servido para poder encontrar la manera de cómo encontrar ese apoyo que necesitaba. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, Almida, muchas gracias por estar aquí. Alexander, muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Puebla y esto es Sin Límite en Foro 4. Por otro, recuerden los retos que enfrenta la juventud. Seguimos en una situación compleja a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Hay que cuidarse, seguir teniendo las medidas sanitarias, pero también reflexionar sobre la necesidad de ayudar a aquellos que tienen problemas emocionales. Porque esta pandemia también, también es una pandemia en emociones para la juventud, es una pandemia para los niños y el tema educativo es importante reflexionar de por qué es una actividad esencial y si es necesario poner en riesgo algunas cuestiones para sacar adelante el desarrollo íntegro e integral del futuro de nuestro país. Este es Foro 4, la Casa de los Jóvenes. Gracias a Cafenio por patrocinar este programa. Gracias. 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 Gracias.